Vamos a ver, será suficiente Esa es la suya de frente Se ha olvidado echar el tinte en la parte de atrás, eh Este cabrón, que cabrón, ha dicho, las piernas no cuentan Se va a echar tinte tu puta madre ¡Míralo! Yo creo que, vamos, este tío, este tiene una cara de que creen que se lo lleva increíble, eh Os lo digo yo ¡Fua! A ver el viejo sabroso Ahí va, medio cojeando llega Fantastic Del tirón, compañeros, bueno, ya saben cómo va la batalla Ahí lo tenemos Tenemos un poquito de Banks Vamos a ver esa espada de Banks Nah, es que está complicado, eh Está complicado Bueno, está al final, ya sabéis Simplemente línea de presentación Hostia, no veas el asiático este, ¿no? ¿Cómo llega? Este le he visto yo alguna que otra por Instagram No sé muy bien quién es, pero la verdad que llega masivo El notas Vamos a ver, Diogo, eh No le he terminado de ver mal a Diogo Muy buena espalda, eh Este también, eh Muy amplio este de aquí, eh Muy amplio Este también tenía muy buen físico, tío Lo que pasa es que yo les termino viendo demasiado musculados A estos de aquí No termino de verme en física aquí, tío La verdad O sea, tienen un fisicazo espectacular Eso está claro Pero no termino, tío Es que este tío que sale con 100 kilos al escenario O sea, que Este tío que sale Pesa 100 kilos Es que es lo que os digo, tío O sea, es que es como que sales con 100 kilos al escenario, tío Buen pelito, eh No me la conté, fíjate Este nada Este, por ejemplo Falta Falta masa muscular Este es menso europeo No, pero fisicazo Si es que todos los Memphis X Tienen un fisicazo Diogo Vamos a ver ¿Será suficiente? Vamos, Diogo Esa es la suya de frente Natural A ver qué van las comparativas, eh Creo que va Banks ahora Y ahí va Ahí va, chicos It's time Qué monstruo, tío Está ya viendo los 50k Los 50k ya los tienen 20 Banks Sonríe Pide calma Fíjate esta La de Joder, qué espalda, tío Si es que Es la espalda de un Open, tío Es la espalda de Curry, cabrón Por delante Banks Por detrás Curry Es que es alucinante Este sí que sale con 5 kilos, ¿no, chicos? Terrence Teoko Jua ¿Cómo? ¿Cómo? Vaya nombre, ¿no? Vaya combo, tío Se le ve bien, eh Tiene muy buena Pommen también Zona baja de la espalda Bastante Y bastante detallada No termina de abrir bien No termina de abrir bien Me gusta el físico de este batín, eh Me gusta el físico Me parece muy buen físico No, este es este Es el otro asiático Soy bon Seok Cuidado Es que estos tienen buen mandangón, chicos Estos asiáticos tienen buen mandangón Lo cogen puro Fíjate cómo pega Amigos de Chul son Los batidos esos Que se metía Chul Parece que va a estallar Lo que pasa que No sé si os habéis dado cuenta Pero se ha olvidado echar el tinte En la parte de atrás, eh Este cabrón Hostia, eh Es que eso no puede suceder, tío Cabrón, que está saliendo En un arnoclásic profesional Qué cabrón Ha dicho Las piernas no cuentan Se va a echar tinte Tu puta madre Grandísimo Grandísimo Por favor Primera plaza Y este tío Que sale empalmado ¿O qué, tío? Miradlo, tío Vale Sencillito al físico Bien Este tío Este sí que sale en 100 kilos Cabrón O en 110 Madre mía Bastísimo, tío No, pero es una locura, eh Que este tío Sea capaz de mantener la cintura ahí Con la masa muscular que trae Eso es un arte, tío Pero luego los gemelos Dos barras de pan, eh ¿Qué creéis? ¿Qué va a hacer este tío? Puede que quede Joder, es que claro Lo comparas con Diogo Y le saca dos cuerpos Vamos a ver este de aquí Y va muy bien, eh Emanuel Creo que tiene también Muy buenas formas Un poquito a lo A lo Cairon Haciéndole el chal A Banks Nivelón, eh Vamos allá Chicos, primer call out It's time Vamos a ver Quienes son los que llaman A Tarima Diego Aaron Emanuel Mi hombre manual No automático A ver ¿Qué es lo que hace? Lo os he dicho El negro iba muy bien No me esperaba Que el de la derecha entrara El pantalón este verde No me lo esperaba Creo que va Va un toque por detrás De los tres que tiene A la izquierda, eh También os digo Bueno, pero de espaldas Ojo Se revela Es que fíjate Diego Se queda atrás, tío No está al nivel Estás fuera, Diego Siento decírtelo, tío Creo que va a ser Número nueve Contra Banks, eh Realmente Diego Se queda atrás, lo siento Puede ser, tío ¿Cómo lo estáis viendo, gente? Fijaos con lo que os he dicho, eh Nueve y Banks Diego se va a ir para atrás, chicos Diego Es que El tercer puesto que hizo en el Olympia No termino de entenderlo, eh O están bajando el nivel muscular De los men's O I don't know Joder, cabrón Si es que de espaldas Este Diego Parece un Un amateur, cabrón Lo meten para adentro, eh Au Au, no, brother Au, no Au Nada, Banks Es increíble, tío Uf Diogo en el centro, eh Realmente Vamos a ver Los tanques Estos tíos son los que más musculado Van luego, tío Son los que más grandes están Mira el asiático Va seco, tío La poción de chul Qué mal, ¿no? Estos dos Es que es lo que alucino, ¿no? Como este, tío Está tan increíble De la parte de adelante Y luego la espalda, tío Plaquea tantísimo A ver, el que más apretaba De todos es este Este va sequísimo, tío Uf Muy bien, eh No me había fijado Pero el frontal Que tiene este tío O la cintura Muy bien Sí que es cierto Que después de hombros Brazos No va tan partido Nah, es que Banks De espaldas parece el papá Quitando a este Que también Ojo, eh Es que está bastante close Realmente Es que no sé por qué me da Que va a ser Diogo Banks Pero porque es Diogo, tío Yo creo que está por delante El de azul, eh Las bikini, chicos Vamos a ver Ahí está, Calwasser Las bikini a mí me pasa lo mismo, tío Que las veo muy parecidas A todas, tronco Las wellness Sí que puedo diferenciar Un poco más Pero las bikini, macho Es que lo que os digo Es que bikini, tío Es que no veo diferencia Pero no me ha quedado claro ¿Esta ha ganado algo? Porque creo que no, ¿no? Creo que ha quedado siempre segunda Tal Puede que sea su día Puede que esta sea su día Bueno, este es el segundo call Por así decirlo O sea, las que están básicamente fuera Bueno Aquí lo tenemos Este es el top 4 ¿Quién ganará? Pop por op Yo creo que va a ser la de la derecha No sé por qué me da Pero la brasileña esa de rojo Está ahí amenazando La laurele esa, eh Tiene pinta Que ha dicho que ha quedado muchas veces segunda Digo, ya le toca ¿Los awards qué son? ¿Los premios, hombre? ¿Los premios? Bueno, aquí tenemos un tanquetas ¡Puta madre! Ahí está Diogo Tío, algo manche negro ¡Uf! La pintura Que no, que no Que todavía no te has enterado Que si estoy viendo a Diego No puedes entrar a hablar así Voy a tener que ir con la pistola, tío Ya ves Me sale Banks Y me lo tienen de fondo Ahí va Empieza por la espalda Directamente Primera pose Pumba Timón Y pumba Míralo Se saca la win el cabrón Ahí está Diaseatic Esta vez creo que se ha pintado las piernas Le ha dado tiempo Ha dicho Para finales Me pinto las piernas y gano Fijaos Qué grande, tío Ahora sí Ahora sí Qué hijo de la grande Ahí está Uno de los que estaba en el top 4, eh Buen físico el de este tío, eh Y el vato este Que va enorme Está enorme el cabrón Pero realmente tiene un físico En plan de Vamos De que se respetan los ratios Lo que pasa es que lo veo demasiado Este tiene muy buen físico, eh Fijaos Que está de top 4 Si es que lo veo más para clásica este tío Este tío podía ir más a clásica Vamos a ver Otro del top 4 Otro del que está haciendo en el chal a Diogo Y a Banks Espectacular asbaldo también Buah, el abdomen Qué seco llega, tío Segundo call, eh Este no es el primero Es que lo que os digo Es que estos tres Tienen una línea parecida O sea, si esto fuese Benfisic Pero es que no lo es No, pero el asiático no veas, tío La rajada que lleva Lo que pasa es que luego Que sí que es cierto Que la espalda no acompaña, tío Ahí lo tenemos Ello en Manuel Manuel Joder Lo han dejado ni posar al pobre Lo que os digo Tiene muy buen físico este de aquí Tiene una sección media Muy bonita No se mueve Diogo, eh Sabe que esa es la suya, tío La verdad es que se le ve muy bien, tío Es que esa de frente Está complicado hacerle el chal Vamos ahí, Banks Ni te muevas ¡Uff! No le ha hecho gracia a Diogo eso, eh Es que este tío Nada mal, macho Ya lo hemos hablado En el prijajin Es que además le sigue, tío Le sigue en espalda a Banks Que eso es casi Prácticamente imposible Yo creo que, vamos Este tío Este tiene una cara de que Creen que se lo lleva increíble, eh Os lo digo yo ¡Back in line! ¡Todo! Míralo Motivadísimo Por delante de Diogo O eso es lo que está O eso es lo que se parece Ahí están las wellness, chicos Como os gusta Como os gusta Sunny Andrew La pituquita de De Brandon Hendrickson Fútbol físico Vamos allá Confrontación Yarisna Yarisna fuera, tío Joder Batallando por ¿Qué puestos? Quinto y sexto No sé cuántos han dejado fuera ¿Han dejado fuera a cuatro? Bueno, a cuatro, ¿no? Ya, yo no sé exactamente A Yarisna Qué es lo que le han Lo que ha hecho Que la tirase para atrás Tampoco sé exactamente Qué es lo que piden en wellness Ahí van Top cuatro ¿Cuántos se llevarán Las wellness? ¿Cuánto es el Price money? Es que llega muy bien, tío Tiene muy buen punto La borges esta El abdomen súper fino Marcado Y luego piernas y glúteos igual Creo que va con el punto justo, tío Que hace falta Fua, es que cómo se le parte La madre Es que no tiene sentido Esta curva, tío No tiene sentido Parece un tobogán Se acabó Awards Pero, ¿y en qué momento? ¿En qué momento entra esta gente aquí? Coño, la skin La skin del Warzone El de los titanes El ataque de los titanes ese, ¿no? Ya, a ver, nos han metido aquí Los dibujos Vamos con las bikini A ver quién se lo lleva Y aquí, sinceramente, estoy perdido Seven plays Vale, esta es la que ha quedado sexta Ni tan mal Creo que se lleva el trofeo A ver cómo queda Callwasser Tengo curiosidad Cuarta Tres mil dólares Uh, la brasileña Muchos la daban como ganadora Pues cuarta Tercera plaza Callwasser Uh Está flipando la otra, ¿eh? No la conozco, pero Uh, está close, ¿eh? Ganó Laura Laura Lay O como cojones se llame Laura Lay se llama Laura Lay De hecho, Laura Lay Laura Lay Ahí va Arnold Viejo sabroso Fantastic Pues ya tendríamos los awards The beginning El asiático al final quinto Va muy apretado Aunque la espada luego no era tanto Pero Toma ya Dennis Wolf Madre mía, macho Yo que le conocía ahí al máximo nivel Compitiendo, tío Mano a mano Ahí está Apretadísimo, mi hombre The asiatic The asiatic Joder, cómo se ha quedado Dennis Wolf, tío Madre mía, macho Con el tanque que era Cuarto puesto Yo creo que va a ser Bermuda verde Ahí está Bermudita verde Ahora aquí está el dilema Diogo O el de pantalón azul Ojo cuidado, eh Ojo cuidado que se viene Vamos a ver, eh Diogo Madre mía Hace así con la cabeza Hace así con la cabeza Diogo Se le acaba de colar En el Arnold Classic Un pavo que no conocemos de nada Mucho Diogo Mucho Diogo Pero tercero En este Arnold Classic Se lo lleva Banks Se lo lleva Banks Pero buen chal de este hombre Muy buen chal Sin duda estuvo a un muy buen nivel Ya solamente por haber quedado Por delante de Diogo No le da ni la manita a Diogo Ahí está Frotándose las manos ya Poporop Que se sacara, tío Que se sacara ese baiteo de mano Banks La del shaker de proteínas Ahí va Arnold Momento de conocerle ¿Qué le está diciendo? Fua Dice 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 El Emanuel este viene Y no sé de dónde soy Y dónde viene El Emanuel este Le dice Dice El Emanuel este Ha venido de Ya te digo ¿Cómo? Qué grande Arnold Cómo le sigue gustado el culturismo Lo ha visto apretado al asiático Y ha dicho Tío Apreta ahí fuerte Hombre Que lo vea yo Ha llegado muy apretado El asiático este Fíjate Va seco, seco, seco Hostias Banks Va Va para la billetera Chicos Hace bien Hace bien La Olimpia pinta bien Para este hombre Wellness Wellness chicos Se lo llevará a Borges Y a Arisna Esta que ha sido quinta ¿No? Cuarta plaza Vamos a ella Yo creo que ahora va a ser La Sani Andreus Esa Y va a ser la batalla Entre las dos rubias Joder macho No se me da mal esta categoría Estoy acertando Vamos a ver Entre las dos rubias Tengo buen ojo chavales A ver quién se lo lleva ¿Cómo? No me la contés Joder Cómo se le parte el glúteo A la Borges ¿Has visto las líneas? ¿No? Nada También es que esta iba espectacular La otra rubia También es que iba espectacular Pierde bastante Borges Ha perdido ya varias peces La ha visto perder varias peces Ya Bueno perder Quedar segunda Cristicazo La Isabel está Fenomenal Va a ver que seguirla Va a ver el viejo sabroso Ahí va Medio cojeando llega Fantastic Alguien está diciendo Borges Tú tampoco Nada mal Buen culo ¿Brasileño también? Joder Bueno chicos Ahora sí Sí No 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 No